Es la evolución del emblemático caza de superioridad aérea Su-27. El nuevo Suhoi Su-35 es un caza polivalente monoplace y bimotor, con una maniobrabilidad única. La compañía Suhoi lo empezó a desarrollar a finales de los años 80 y por aquella época se conocía como el Su-27M, pero luego de la disolución de la Unión Soviética lo renombraron Su-35 incorporando nuevas tecnologías como el empuje vectorial en sus motores, mejoras aerodinámicas y aviónica digital moderna. Bienvenidos a un nuevo video de la Aeropedia de Mundo de Aviación. En 1983, el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética instó a Suhoi a utilizar el Su-27, que todavía estaba en plena construcción en serie y siendo entregado a la Fuerza Aérea como base de un avión que incorporaría nuevas mejoras, cuyo nombre interno de fabricación sería el de T-10M. La idea es que con estas nuevas tecnologías como aletas Canars, que luego heredó el Su-33 embarcado, y con nueva aviónica sería todavía más maniobrable que su antecesor Su-27 y tendría que aumentar su capacidad de carga de armamento tanto aire-aire como aire-tierra. A pesar de su parecido con el Su-27, el avión se construiría con un nuevo método de fabricación y haciendo uso extensivo de materiales compuestos y aleaciones de aluminio-litio. Las aletas Canars que se le añadieron al Su-27M mejoraban mucho el flujo de aire sobre las alas, eliminando el efecto de flameo y permitiendo que el avión pueda volar en ángulos de ataque muy elevados. Y para ello incorporaba la nueva tecnología del sistema de control de vuelo digital Fly-by-Wire. Además del aumento de la maniobrabilidad, otra característica que distinguió al Su-27M del original fue el nuevo sistema de control de armas con un radar de impulso dople más potente, que podía rastrear 15 blancos aéreos simultáneamente y guiar 6 misiles hacia ellos al mismo tiempo. En la parte trasera, en el aguijón, se encuentra un radar de barrido trasero que protege a la aeronave con tratajes desde atrás. La cabina fue modernizada y equipada con pantallas multifunción LCD a color. Equipó un nuevo motor mucho más potente y fiable, el Wilka AL-31FM, que luego propulsaron también al Su-34. El alcance del avión se incrementó hasta los 4.000 kilómetros, mediante una mayor capacidad de combustible y con la incorporación de una sonda para reabastecimiento en vuelo, el alcance podía ser ampliado aún más. El primer prototipo, llamado T-10M1, voló por primera vez el 28 de junio de 1968 y junto a un segundo prototipo habían sido Su-27 convertidos. Recién el tercer prototipo fue el que se construyó desde cero con todas las formas de la nueva fabricación. Realizó su primer vuelo en abril de 1992. Para entonces, la Unión Soviética se había desintegrado y la consiguiente crisis económica en Rusia durante la década de 1990 significó que el plano original para producir más a la aeronave entre 1996 y el 2005 fue abandonado. De todos modos, a principios de los 90, el Su-35 fue presentado en numerosos festivales aéreos y además de los tres prototipos originales, en 1996 se completaron tres aeronaves más y fueron entregados a la Fuerza Aérea Rusa para ser probados. En los mismos años, el undécimo prototipo del Su-35, o T-10M11, fue entregado al taller experimental de Suhoi para la instalación de sistemas y equipos exclusivos. A este avión experimental lo llamaron Su-37 y fue el primero en equipar, entre otras cosas, toberas orientables de empuje vectorial. Sobre el tema ya hay un video en el canal, les dejo los enlaces debajo en la descripción y arriba en las tarjetas. Este realizó su primer vuelo en abril de 1996 y un segundo, Su-35, fue modificado a Su-37 en 1998. . . Al final se construyeron 15 aviones Su-35, incluyendo un prototipo biplaza Su-35V, pero nunca entraron en producción en serie debido a la falta de financiación, aunque sí mucha de la tecnología que poseía se usaron en otras aeronaves como el control automático de los Canars en los primeros Su-35 y las toberas orientales del Su-37 en la versión de exportación de los Su-30MKI de la Fuerza Aérea India. Tenía nuevas mejoras como una estructura reforzada con un uso más extensivo de aleaciones de titanio, aumentando así la durabilidad del fuselaje. Una reducción de la firma de radar desde el frente y un radar mejorado de tipo pasivo de barrido electrónico. Capacidad supercrucero, es decir, puede volar a velocidades supersónicas sin hacer uso de la postcombustión. Incorpora muchas otras mejoras en su aviónica y sus sistemas electrónicos, incluyendo los sistemas de control de vuelo Fly-by-Wire modificados. Pero los principales cambios que se notaban en su estructura prescinde de los Canars y aerofrenos y usaban los nuevos motores Saturn 117S con toberas orientables heredadas del Su-37. Esta nueva versión sí entró en producción en serie en el 2009 y el Ministerio de Defensa de Rusia adquirió al principio 48 unidades que se designaron Su-35S y la letra S es solo por Serial o producción en serie. En mayo del 2011, el primer caza Su-35S de producción en serie realizó su primer vuelo. Sujoy estimó que el Su-35 podía ser fabricado a un ritmo de 24 a 30 ejemplares por año desde el 2010 al 2020. Se trata de un diseño de caza bombardero bimotor de grandes dimensiones. Tiene un peso máximo al despegue de 34.500 kilos y un alcance de 3.600 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de 2.400 kilómetros por hora o Mach 2,25 y disponía de 12 puntos de anclaje para transportar hasta 8.000 kilos de armamento. Cuenta también con un cañón interno de 30 milímetros con 150 rondas. Está equipado con una nueva cabina de control de avanzada tecnología con dos pantallas multifunción LCD rectangulares a color y controles táctiles. Nuevo sistema de control digital de redundancia cuádruple. Posee también todos los sistemas derivados del Su-37 como radar, nuevas computadoras de vuelo, sistema de defensa y una mira electrónica montado en el casco del piloto para designar blancos enemigos. También tiene un sistema de avistamiento electro-óptico o EPS-27 sobre el cono de radar con un sistema de búsqueda y seguimiento de objetivos y RST y una cámara infrarroja. Se utiliza junto al radar de la aeronave en una misión de combate aire-aire contra otros aviones. Funciona como un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos o sea un sistema pasivo a diferencia de radar. En una misión de combate aire-superficie realiza identificación y localización de objetivos. El nuevo sistema de electro-óptico de radar IRVIS-E detecta y rastrea hasta 30 blancos aéreos al mismo tiempo y puede atacar 8 en simultáneo en un rango de hasta 400 kilómetros. La información puede ser enviada a otros aviones de combate que pueden volar con sus radares activos apagados para no ser detectados por el enemigo. Los Su-35S de Rusia también tienen su base permanente en la base de Besovet cerca de la frontera con Finlandia. En enero del 2016 Rusia por primera vez desplegó 4 de estos aviones en la base aérea de Minmin en Siria, como parte de las operaciones aéreas rusas en ese país. En noviembre del 2016 China se convirtió en el primer cliente de exportación para el Su-35. Las discusiones sobre la venta del Su-35 demostraron ser prolongadas debido por la preocupación del fabricante por los derechos intelectuales ya que anteriormente este país había copiado los diseños del Su-27SK y el Su-33 para crear al J-11B y al J-15 respectivamente. Por esto se exigió a China que proporcionara una garantía contra la copia de esta aeronave y al final se terminaron adquiriendo 24 de estos aviones. A finales del 2014 Rusia ofreció el Su-35 a Indonesia y en febrero del 2018 finalizaron el contrato de compra para 11 aviones por un valor de 1.140 millones de dólares. En el 2020 Egipto también firmó un contrato para adquirir 26 Su-35S. Después de un nuevo contrato por 50 aviones más, al final Rusia renovó el contrato para adquirir 50 aeronaves más para equipar su fuerza aérea, dotándolos de un total de 98 aeronaves hasta ahora. Hasta un nuevo video, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia de Mundo de Aviación.